Energía renovable y salud familiar comunitaria son las dos especializaciones que abrió la Universidad Popular del Cesar UPC. En el día de hoy estamos lanzando a la sociedad en general dos nuevas especializaciones, una en salud familiar y comunitaria y otra en ingenierías, energías renovables. Esto se suma a las 18 especializaciones que ya estamos ofertando a las seis maestrías y a los dos doctorados. Es decir que estas especializaciones inician este mismo semestre. Sí, efectivamente ya tenemos abiertas las inscripciones para la especialización en energías renovables y la próxima semana muy seguramente estaremos abriendo inscripciones para salud familiar y comunitaria. Señor rector, ¿cómo determinaron el campo de estas especializaciones nuevas? Respondiendo a las demandas de la región. La especialización en salud familiar y comunitaria obedece precisamente a la nueva política mundial en materia de salud. Y para preparar a los profesionales lo que es salud preventiva más que curativa. Esas son estrategias que ya vienen desarrollándose en países como Cuba hace mucho rato y que en Colombia a pesar que se ha venido pregonando realmente no se está materializando. Entonces nosotros nos estamos preparando o estamos preparando a los profesionales de la región para que se tenga con que responder a ese nuevo rol de la salud que estamos y mora en Colombia. El segundo programa de energías renovables, la Universidad Popular del Cesar se le anticipó a la propuesta del gobierno actual de la implementación de energías alternativas y aquí en esta región, en este sector del país, en donde sí que tenemos que hacer una transición energética pues la Universidad Popular del Cesar va a preparar a los profesionales que tengan la capacidad de asumir ese reto. El costo de estos posgrados es muy económico, 4.5 salarios mínimos legales mensuales también es que es muy accesible para los profesionales. Director, los docentes y directores de estos nuevos programas de especialización son de la UPC y ya vienen vinculados a la misma? Bueno, contamos con profesionales propios en donde tenemos una amplia oferta de docentes muy cualificados pero además vamos a contar con docentes que vienen de otras regiones precisamente para garantizar la cualificación de nuestros docentes. El ICBC es una institución que marca la diferencia prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes somos el Instituto Cardiovascular del Cesar